Ya el final, hubo jugadas también que cerramos ahí abajo del arco, no tuvimos suerte, pero bueno, por suerte se le dio, y más a Milton, que el 9 necesita el gol, así que, sí, nos pasó lo mismo en Copa con el cliente, si no sufrimos no ganamos, pero necesitamos ganar acá de local, con la gente que siempre nos banca, así que, muy contento. Y bueno, yo cuando me toque jugar tengo que rendir, fue la decisión a tomar el corte técnico, como dije la otra vez, no es lindo jugar por la lesión de Marce, pero si a mí me toca tengo que cumplir. Sí, nos costó, el primer tiempo no fue bueno, por suerte, bueno, pudimos mantener el cero, es lo único que podemos rescatar del primer tiempo, pero el equipo hizo un cambio muy grande en el entretiempo, y salimos de otra manera, y se notó, así que, ese cambio es muy importante. Nada en específico, lo habíamos hablado antes del partido, y en el primer tiempo no lo pudimos llevar a cabo, pero por suerte, no sé, cambió la cabeza, lo que sea, la actitud, y lo pudimos hacer bien en el segundo tiempo. Bueno, Fácula, la historia termina bien, pero después de esa doble atajada y el penal, dijiste, no puede ser. No, cuando veo que cobra la mano, dije que se estaba pidiendo, por favor, que no sea, y una vez que ya lo cobró, en mi cabeza solo pasaba que, por favor, que la cuelgue, que no sé, que la tiró a cualquier lado, pero por suerte la pude atajar. ¿Tenías pensado ir ahí, a esa punta? Sí, por eso se lo marqué antes, y era eso, quedarme en el medio, la verdad que lo pensé, y llegué tan exigido porque lo esperé, lo esperé hasta el último, y nada, por suerte salió bien. ¿Cómo estás del brazo? Nada, bien, fue en el momento y ya está, se va a hacer. Muy bien, la verdad, recién dije que no es lindo por la lesión de Marce de estar jugando, pero a veces nuestro puesto es así, si no es por una lesión o por algo así, no jugás. Y poder aprovecharlo es lo que tengo que hacer, así que, nada, cuando me toque voy a intentar hacerlo como lo hice hoy.